La uva, la uva. La uva, la uva, la uva. 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 La uva. La uva, la uva. La uva, la uva. La uva, la uva. La uva. La uva, la uva. La uva, la uva. La uva, la uva, la uva. 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 La uva, 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 La uva. La uva, la uva. La uva. La uva. La uva. La uva. ¡Gracias! 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 Mira... ...con todo. ¡Para bien! Vamos a preparar a todos los presentes. Que pongan de pie. Un parado. ¡Apocion espalda! ¡Ya! ¡Ada lugar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basco, pato! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basco abajo! ¡Basco, pato! ¡Basco, pato! ¡Basco, pato! ¡Ya! 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 Si tienes corta, condiciona a la izquierda para hacerlo, ya. Si tienes corta, condiciona a la izquierda para hacerlo, ya. Atención, firmes, ya. Enseguida viene un alumno de la secundaria diciendo que su camión es caballero. ¡Andero de México! ¡Andero de México! Los recuerdos de nuestros héroes, que van a ser, el símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, y no condenado a nuestros padres y nuestros padres. Le prometemos, le prometemos, usted es un hijo que quiere, usted es un hijo que quiere, a los hijos que quieren libertad y justicia, a los hijos que quieren libertad y justicia, que hacen de nuestra patria, que hacen de nuestra patria, una nación independiente, una nación independiente, humano y generosa, a la que entregámonos existencia. A la que entregámonos existencia. Firmes, ya. Bueno, ahí está todavía la batería ahí. ¡Vamos! 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 ¿Quieres que vamos a ir despierta? ¡Ya! ¡Viva México! 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 La entrega del Mustang de cinco velocidades. La entrega del Mustang de cinco velocidades.